¿Qué es el día de la tortilla? El día de la tortilla estará amenizado por música también de DJs y esto nos llevará desde las 6 y media aproximadamente y acabaremos en torno a las 9 y media. Si no tienes oportunidad de acompañarnos en la tarde de hoy jueves, sábado, día 5, pulmón verde de la ciudad, paseo de los chopos, paseo histórico a las 11 y media para recordar y viajar en el tiempo. De 12 a 5 juegos desconectados para los pequeños y los más mayores y por supuesto tendrás que llevar tu bocata de tortilla para hacer el homenaje a esta tradición. A partir de las 5 de la tarde cuando empieza a caer el sol os vamos a pedir que nos acompañéis. Volvamos aquí a la Plaza de España y disfrutemos a las 8 de la tarde Canto del Loco, el tributo al Canto del Loco. 9 y media de la tarde, Fernando en Disco. Estos fueron los actos. Hay que recordar que tuvimos que aplazar el día 30 de diciembre, pues el día 5 también lo celebraremos. Así que os esperamos. ¡Gracias!